Mira, un hombre con eso caído, no le alegra nada. En la amiga María, en la amiga María, ya que era rico. En la amiga, una amiga que el esposo tiene un... Andropausia. Andropausia. Así es, ¿verdad? Sí. Hasta uno le agarras y dice que no le da ganas de mujer, dice que no la toca. Dicen que hasta uno, por ejemplo, es cierto, cuando uno está así, tampoco le dan ganas de marido. Y dicen que también el hombre así le pega. Tenerle paciencia, mi amor, tal vez le pasa, o comprarle vitaminas, que vayan del médico, hombre, que le dé, para que se le... ¿Me entiendes? Tenga ánimo de tener mujer. Se le paga el chile, porque esos perros estarán a pico seco, ¿verdad? Sí. Y... Mira, un hombre con eso caído, no le alegra nada. Así es la mujer cuando... Yo me acuerdo cuando andaba aquellos grandes flujos. Ay... En el trabajo así, ¿y qué tiene doña María? Me decía ahí. Ay, le decía yo, una gran barbaridad que... Lo debilita uno hasta de las ganas, que no le dan ganas. Y así dicen que es el hombre que se le muere las ganas cuando está en esa edad. Ay, pero la mujer que lo comprenda, Sandra, que lo lleven del médico, que le ponga vitamina. Estuviera en El Salvador, ¿cuáles son los remedios que usted recomendaba? Mira, el huevo de pato, la cerveza negra y astrotón H4. Porque la otra ya la descontinuaron, pero la astrotón H4 siempre hay, es ligerito, va a estar levantado. Porque es triste estar con un hombre así. Sí. ¿A dónde se consigue esa medicina? En la farmacia, la salud, en todas las farmacias. Pero usted tiene seguidores de todas partes, entonces si no... De todas partes, si eso se pide por internet, hasta aquí hay, dicen... Se las mandan, no sé cómo hacen, pero yo les recomendé a un abogado y las mandó a comprar y no les pegó un hijito a la mujer. Vaya, revivió. Mire, me dio las pastillas que usted me recomendó ya, pegué a este hijito, me dijo. ¿Astrotón le hubiera puesto? Y me hizo así, que no hiciera buye porque la esposa iba adelante. Y le dije yo, mire lo que hacen las pastillitas, le dijo a derrirse y ya día no lo veo, fíjate. Yo, mira, digo yo, por ejemplo, como yo lo he sufrido, yo, me han contado, por ejemplo, esa persona que llegó a mi casa llorando que la mujer lo echó, me dolió el corazón y le dije yo, ya vas a ver, Julano. Y yo tenía patos y tenía gallinas y cerveza negra, ¿cómo tenía tienda, va? Mira, todos los días recogía aquel pato. Vaya, Julano, tomate este huevo, le decía, y esta cerveza negra. A los días, hombre, sí, mira, bien almidonado y ya me dijo, quiero a tu nantieras, Julana, que me gusta. Esa hija que si ya el pajarito te cantó, le decía yo, sí, María, ese hombre me agradecía. Cuando la esposa vio que andaba con otra mujer, le mandó a hablar. Anda, dale una buena china, te hágale, le dije yo, para que respete, que el hombre es enfermo y no, tiene que cuidarse, porque él no era porque no quería o no era porque andaba con mujeres, sino que débil que estaba, pero hay mujeres que no comprenden el hombre. Ese es mi consejo, mis amores. Bye.